Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y nada, estamos aquí con el Pro Evolution 2016 Y vamos ahora, bueno, a ver como sería el partido entre la selección de Ecuador y Estados Unidos Que realmente va a estar muy muy bueno por la clasificación para lo que es la Copa América Y nada, vamos a ver los uniformes No lo tengo actualizado, lo mano, pero nada Vamos a ir con todo Güey, el giro de Ecuador es mi favorito para ganar Y nada, vamos a comenzar Vamos a ver que sale Ya saben, suscríbete si no lo has hecho, dale me gusta, comparte Sigue en mis redes sociales, los links están abajo en la descripción Y nada Vamos a ver Está muy buena la Copa América Está muy muy agradable, los partidos están muy buenos Eurocopa todavía está excelente Bien, bien Ecuador Hace tiempo que no juego Pez Vamos a ver si me acuerdo Después de la serie en Shorted No estuve jugando nada más que en Shorted Nos da una alegría de estar aquí ante un acontecimiento de este tamaño Muy concentrados los jugadores Vistón en el himno nacional Ha dado la sorpresa de Estados Unidos en esta Copa América Llevándose a pasar del primero Ha estado muy buena El primer partido contra Colombia estuvo Flojito Pero de ahí ya se recuperó Ecuador también Excelente Como nos empataron el partido A Perú Pero bueno, así es el fútbol Si no pueden ganarlo Ahí están las consecuencias Escuchar el vino Este arguero es grandazo Un saludo para toda la gente de Ecuador Por la gente de Estados Unidos Si es que alguien me ve por Estados Unidos Y nada Esta es la alineación para el día de hoy Bueno, vamos a comenzar el partido, ¿no? De frente A ver, vamos a Ecuador Bien, bien, bien Dale Ahí, excelente Primer toque Primer toque Primera llegada Gol Don Walsh Excelente Vamos a ver Así es Ehh Claro Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido, señores. ¡Ringo! ¡Ringo! Excelente. Vamos a ver si hay un alance de frente. No me interesa nada. ¡Uy! Solamente... ¡Uy! Casi, casi, casi lo hacemos. Qué pena que Neymar no haya estado... ¿Cómo se llama? En la Copa América. Recibiré a jugar... A los Juegos Olímpicos. Pero bueno, es un... ¡Juega la pelota y la pica! Es un campeonato... ¡Ey, arquero! Excelente. Es un campeonato que... Que Brasil todavía no puede ganar. Es el único que les falta, creo. ¡Ah, vale! No me salió. Entonces, están... Decididos a ganar. No me pareció que hayan votado a Dunga. Aunque bueno, no... ¡Brasil! ¡Ay, Dios! No estaba... ¡Así se juega, señores! Brasil no estaba jugando nada. Me empató este... ¡Corsworth! Aunque sí, bueno... Fogó con Perú y... ¡Brasil! ¡Chao, chao! Un poco polémica, pero... Así es el truco. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey, ey! ¡Maneja bien la pelota! ¡Doyle! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ecuador, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ale, ale, 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 ale... ¡No me deja! ¡El balón cruza el fondo y el saque de arco! ¡Vamos, vamos, 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 va Ecuador! ¡Vamos, vamos, 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 va Ecuador! ¡Uy, ta, va! ¡Bien! ¡Tira un pase largo hacia adelante! ¡Ah! ¿Cómo la defensa tienen los brengos? ¡No ha quedado bien! ¡Los brengos han... ¡Ey! ¡Bien! O sea, han hecho... ...lo que han podido, ¿no? O sea... No... Tampoco se han quedado parados, no han jugado mal... ¡Bien, carajo! ¡Ey, mano! ¡No se puede! ¿Y cómo se llama? Para poder pasar... ...primero en su grupo... ...muy bien... ...muy bien, muy bien, por Estados Unidos... ...quiere decir que ya no se están dedicando solamente al fútbol americano... ...sino que también al fútbol, al sóccer, como dicen ellos... Pero, bueno... ...Ecuador también... ¡Mmm! ¡Mis felicitaciones, Ecuador! Es un equipazo, tiene un equipazo... ...una muy buena selección... ...pero... ...claro, está con la... ...con el puntaje perfecto en las eliminatorias... ...así que llegaba muy bien a la Copa América... ...no sé si estarán sacando gente nueva... ...probando cada venida en Ecuador, pero... ...eh... ...nada, está muy bien Ecuador... ...eh, tranquilos... ...me parece una muy buena selección... ...para cortar ese avance y tranquilizar... ...como les digo, lamentablemente... ...nos empataron en el partido al final, pero... ...son cosas del fútbol excelente... ...entonces... ...si no haces goles... ...te los hacen, así de simple... ...vamos a ver pues cómo... ...según... ...bueno, esta es mi... ...previcción, ¿no? ...pero vamos a ver que... ...cómo les va en el partido... ...a Ecuador... ...a Estados Unidos... ...si van a salir a atacar... ...se van a salir a defender... ...y no sabemos... ...eh, quita pepa pa... ...eh... ...no... ...no sé qué pasa con estos chicos... ...bien, bien, bien... ...web... ...solente... ...me la sacó el garajo... ...me la sacó el pie... ...acaba ahí... ...se mueven los jugadores... ...dentro del área... ...esperando el centro... ...ahí está, puede ser gol... ...auta madre... ...saca el balón y aleja el peligro... ...porque es repatear... ...adre, no me sale... ...la defensa está bien... ...de Estados Unidos... ...uuh... ...mi defensa... ...golazo... ...en el momento preciso lo hizo... ...no puede ser... ...Terevia... ...ya te... ...manguera... ...tan largo que eres... ...definitivamente... ...se van a poder quedar... ...con los tres puntos... ...no se puede creer... ...lo solo que estaba... ...terminan pagando carísimo... ...ese error defensivo... ...aprovecho muy bien... ...el espacio que tenía... ...delante del arco... ...y desde allí... ...nunca falla... ...vamos... ...estados unidas... ...está arriba en el marcador... ...por un tanto... ...la actitud de este tipo... ...es admirable... ...no se dejaron... ...tubear... ...y ahora merecen ir ganando... ...gol... 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 ...carajo... ...me salió... ...apareció justo... ...para definir... ...excelente... ...golsazo... ...a los 87... ...queda muy poco tiempo... ...el estadio... ...está que explota... ...bien... ...puta madre... ...ey... ...¿me falta eso? ...árbitro... ...ay, ay, ay... ...la defensa... ...marcaron mal en esta... ...le dejaron el gol... ...en bandeja... ...van a tener que... ...trabajar eso... ...durante la semana... ...porque... ...no... 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 ...concha la lora... ...el final del partido... ...vamos a ver qué pasa... ...en el tiempo extra... ...hemos visto un fútbol... ...de gran emoción... ...con ambos equipos... ...volcados al ataque... ...y se ha podido apreciar... ...la entrega de los jugadores... ...vamos al tiempo extra... ...cominaron... ...los 90 minutos... ...y todo sigue igualado... ...nos vamos... ...a la largue... ...uy... ...casi... 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 ...de repente... ...aparece este hombre... ...y marca el empate... ...con una brillante jugada... ...ahora están agrandados... ...casi... ...carajo... ...y el estadio... ...aumenta su tensión... ...oh... ...me pasé... ...se muestra... ...se muestra... ...se muestra... ...me imagino... ...que con esta... ...ahora... ...están mucho más tranquilos... ...nene... ...querido... ...ya sabemos... ...que le pegás con un fierro... ...esto no se gana... ...a base de cañonazos... ...cállate de miembro... ...hay que meter la pelota... ...entre los tres postes... ...tamari... ...vamos... ...vamos... ...pilotazo hacia adelante... ...interrumpe el ataque... ...interceptando el balón... ...estaba muy concentrado... ...estados unidos... ...hay que tocarle... ...tocarle... ...tocarle la pelota... ...esta vez... ...se confunden... ...se confunden... ...los gringos... ...estados unidos... ...toca y toca... ...pero por ahora... ...no puede acercarse... ...al área rival... ...vamos... ...vamos... ...quita ahí... ...quita compadre... ...quita... ...bien... ...bien... ...métale el cuerpo... ...tamari... ...no se deja este gringo... ...tomari... ...se acabó... ...me entiendo... ...cambios... 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 ...y marca el final... ...del primer tiempo... ...del suplementario... ...como vino el partido... ...che... ...el final todavía está abierto... ...tenemos por delante... ...quince minutos... ...vibrantes... ...eh... ...pero cómo va... ...uy carajo... ...todos están cansados... ...ve... ...cambios... ...ah... ...que tienen que entrar... ...hacer... ...para pedir a los penales también... ...signo... ...señрас y señores... ...el último cuarto de hora... ...tremenda tensión en la cancha... Allí todo el mundo de pie observando el partido. No, ¿qué hiciste? Señoras y señores, a ver cuál de los dos equipos ríe última. Pelotazo largo a dividir. Maripo. Bien, 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 bien. Esto se termina y todavía está para cualquiera. Se animará alguien sobre el final, don Niembro. Los dos quieren ganar, Mariano. Ninguno se va a ir satisfecho con el empate. Es cuestión de ver quién lo tiene más. Es el que lo tengo más fresquito todavía. Que el arresto físico. Porque los dos han hecho un esfuerzo enorme. Centro al corazón del área. No. Gol. Gol. Puta madre. No querían en un tango de abajo ustedes. Vamos, los miembros con todo. Consiguen ponerse en ventaja en el tiempo de descuento. Increíble, señores. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Lo siento, Ecuador, no pude hacerlo. Me ganaron en el final. Bueno, la predicción, según PES, es 3-2 a favor de Estados Unidos. Los miembros complementarios. Los miembros complementarios. Ah, me jodió. No tengo dudas que querían ganar en su casa. Frente a sus hinchas, pero se esforzaron lo suficiente. Sí. Hubo una evidente falta de disciplina y compostura. Bueno, nada, gente. Gracias por ver el video. Espero que les guste. Suerte a Ecuador, suerte a Estados Unidos, que pase el mejor. Y nada, voy a ver si hago otro video, otra predicción de otro próximo partido. Suscríbete si no lo has hecho, dale me gusta al video, compártelo, sígueme en mis redes sociales, abajo dejo los links en la descripción. Y nada, gracias por el video. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.